Todo lo que conocemos, Eira. Todo lo que queda de la creación está dentro de estas paredes. Afuera. Solo las aguas del caos otra vez. Entonces, ¿estás enojado o juzgándome? Te contaré una historia. La primera historia que mi padre me contó y la primera que les conté a cada uno de ustedes. En el principio, no había nada. Nada más que el silencio de una infinita oscuridad. Pero el aliento del creador revoloteó contra el rostro del vacío susurrando que se haga la luz. Y hubo luz. Y eso fue bueno. El primer día. Y entonces la luz sin forma comenzó a tomar sustancia y forma un segundo día. Y nuestro mundo nació. Nuestro hermoso y frágil hogar. Y una gran y tibia luz nutrió sus días. Y una luz menor gobernó sus noches. Y hubo tarde. Y mañana. Otro día. Y las aguas del mundo se reunieron. Y en medio de ellas. Emergió tierra firme. Otro día pasó. Y la tierra esparció las cosas que crecen. Un raso manto verde se extendió a través de toda la creación. Y las aguas también regozaban de vida. Criaturas de las profundidades que no son más. Bastas multitudes de peces. Algunas de las cuales todavía nadan bajo estos mares. Y pronto. El cielo estaba repleto de aves. Y hubo tarde. Y hubo mañana. Un quinto día. Ahora todo el mundo. Estaba lleno de seres vivos. Todo lo que repta. Todo lo que anda. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y eso fue bueno. Fue muy bueno. Había luz. Aere. Agua. Y tierra. Todo limpio y virgen. Había plantas. Especies. Aves y bestias. Cada uno según su especie. Todo parte de un gran conjunto. Todo en su lugar. Y todo en equilibrio. Era el paraíso. Una joya en la palma del creador. Y entonces el creador hizo al hombre. Y a su lado a la mujer. El padre y la madre de todos nosotros. Él les dio una elección. Seguir la tentación de la oscuridad. O aferrarse a la bendición de la luz. Pero ellos comieron el fruto prohibido. Su inocencia se había extinguido. Y así durante las diez generaciones de Adán. El pecado. Camina dentro de nosotros. Hermano contra hermano. Nación contra nación. Hombre contra la creación. Nos matamos unos a otros. Rompimos el mundo. Hicimos esto. El hombre hizo esto. Todo lo que era bello. Todo lo que era bueno. Lo destruimos. Ahora. Empieza de nuevo. Aire, agua, tierra, plantas, peces, aves y bestias. El regreso del paraíso. Pero esta vez. Esta vez no habrá hombres. Si tuviéramos que entrar al jardín de nuevo. Sería solo para destruirlo una vez más. No. El creador nos ha juzgado. La humanidad debe terminar. Se me y la. No sepultarán a su madre y a mí. Cam. Tú lo sepultarás. Jafet lo hará contigo. Tú, Jafet. Serás el último hombre. Y a su tiempo también volverás al polvo. La creación se quedará sola. A salvo. Y hermosa. En verdad siento lo de esa niña. Y lo siento por ti. Pero nos ha sido confiada una tarea más grande que nuestros deseos. Claro.